Hola, buenas tardes, soy Jordi Arteaga del bar Jimbo de Palma, estamos en el Premium Bartender Show en Palma de Mallorca. Voy a realizar el cóctel El Chamano, es un cóctel que trabajamos con tequila blanco, clase azul, plata. Utilizamos tequila blanco en este caso para realzar la sensación de ágave dentro del trago. Trabajamos machacando chile jalapeño picante dentro del sirope de mango. Se utiliza una cantidad diferente de jalapeño en función de la tolerancia al picante del cliente. Trabajamos también zumo de naranja y lima. En este caso la proporción de zumo sería de 2 a 1. Realiza un shake eléctrico para enfriar el trago, pero no demasiado para el que no pierda cuerpo. Finalmente servimos con doble strain en una copa previamente enfriada con sal rímer y un garnish de la punta del chile jalapeño. Finalmente resulta un trago con un balance muy interesante entre dulces, ácidos, la sal del rímer que equilibra la copa y un picante retropalatal. ¡Salud!